1, 2, 3 Si te vayas del mar no te quites los besones porque la jaiba te va a morrer La jaiba te va a morrer Oye, otro que se quiera cantar el sonidito Me quieres entrar en un segundito 1, 2, 3, va No se ríe grande ¿Qué va a ser? ¡Ahhh! ¡No, no, no!